Arriba palas de la tierra Los arañitos le dio mi espada en que abren ser El mundo va a cambiar de base Nos nada de hoy todo ha de ser Agrupémonos todos en la lucha final El género humano es la internacional Agrupémonos todos en la lucha final El género humano es la internacional Si en Dios el rey está tu futuro Está el supremo salvador Nos unimos con un ser El esfuerzo redentor Para hacer que el tirano caiga Y el mundo ciego libera Soplemos la potente fragua Que el hombre libre ha de forjar Agrupémonos todos en la lucha final El género humano es la internacional Agrupémonos todos en la lucha final El género humano es la internacional Agrupémonos todos en la lucha final La ley nos gusta y en el Estado Oprime y sangre al productor Nos da derechos de Jesús No hay deberes del Señor Y no hay deberes del Señor Y no hay deberes del Señor Amor en la lucha final Y no me importa y en el objetivo El género humano es la internacional, acupémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. El género humano es la internacional, acupémonos todos en la lucha final.